Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaístas Pucelanos en el cual vamos a tratar de sacar unos esquejes de estas ramitas de sauce blanco que me han regalado y para ello, lo primero que vamos a hacer es coger... bueno, tenemos cuatro ramitas vamos a quitar estas ramas de aquí que estas son demasiado finas como para tenerlas aquí puestas estas no vamos a poder esquejarlas fácilmente quitamos esto, y bueno, pues lo que veis, estamos limpiando un poquito hasta donde está la parte leñosa que sería más o menos como hasta aquí bueno, estos brotes no los vamos a tirar porque con ellos vamos a hacer un enraizante que es maravilloso porque los sauces lo bueno que tienen es que contienen aparte del ácido indolbutírico también poseen una sustancia llamada ácido salicílico que nos va a permitir tener más garantías de éxito ya que va a proteger de infecciones y demás aparte enraizan de maravilla entonces lo que vamos a hacer es coger más o menos unos 25 o 30 centímetros de ramas la parte de abajo la vamos a cortar en bisel también y directamente aquí a la agüita vamos a hacer lo mismo más o menos por aquí lo dicho, la parte de abajo la cortamos en bisel y para adentro y este último vamos a recortar un poquito y hacerlo así en bisel ahí vale bueno, pues ahí tenemos el primero vamos con la siguiente bueno, como veis ha venido hasta con hasta con las propias flores bueno, las flores habrá que tirarlas pero lo demás se puede aprovechar perfectamente bueno, quitamos esta rama de aquí esta ramita de aquí y también vamos a quitar esta otra bueno, pues lo mismo de antes en este caso pues nos da como para unos dos vamos a cortarlo ya en bisel la parte más gruesa para adentro y la parte más fina pues para hacia afuera y esto para adentro a ver esta ramita que es demasiado fina para allá y vamos con esto quitamos ahí las ramitas estas bueno, aquí otra otra coliflor de estas de flores que tampoco nos vale para nada y por aquí vamos a ver vamos a quitar este y este bueno y de aquí pues vamos a poder sacar unos poquitos a ver cortamos ya en bisel que así ya nos vamos ahorrando todo el trabajo posterior y este también por ahí para adentro y bueno, pues nos queda esta última rama que es la más pequeñita de todas y bueno, esto yo creo que vamos a poder aprovecharlo porque es bastante gruesa esta aunque no sea leñosa a ver si conseguimos sacar de ella pues alguna ramita vamos, algún esqueje adicional vamos a cortar por ahí y eso ya vale pues lo dicho la parte más gruesa para adentro y este pues lo mismo la verdad es que ya los he cortado medio en esqueje pero bueno para adentro y los vamos a tener ahí en agüita hasta que empiecen a echar raíces que normalmente suelen tardar entre unos 10 y 15 días tan solo así pues, aquí los vamos a tener y vamos a ir haciendo una actualización cada 5 días más o menos que será más o menos el tiempo que tenemos que tenerlos aquí metidos en este agüita y bueno pues sin más vamos a esperar a dentro de 5 días a ver que a ver cómo van evolucionando pues han pasado ya unos dos días y ahí tenéis los esquejes de sauce ahí y bueno, no sé si lo podréis ver ahí en el medio algún puntito blanco ya para que los cuales tengan que salir las raíces y nada, pues vamos a seguir esperando porque bueno, aún es bastante pronto para que empiecen a salir nos vemos cuando hayan pasado ya 5 días a ver si hay alguna clase de novedad adicional bueno, pues han pasado 5 días hemos utilizado el agua que teníamos ahí para regar que era el plan de desaprovecharla sobre todo teniendo en cuenta que probablemente estas estaquitas de sauce hayan proporcionado algo de sustancia enraizante del ácido endorbutírico o incluso el ácido salicílico a ese agua y bueno, pues vamos a ver que aquí tenemos no sé si lo veis hay esos puntitos blancos que han salido ya alrededor todo eso son comienzos de raíces a ver ahí no sé si lo veis ahí hay uno por ahí hay otro bueno, ahí hay otro tiene un montón de ellos todos los palitos estos ahí se ve una bien grandota y bueno, pues lo único que hay que hacer pues eso, cada 5 días cambiamos el agüita le hemos vuelto a poner hasta el mismo nivel que tenía esta es la segunda línea más o menos medio vaso un poquito menos de medio vaso volvemos a meter los esquejes y ahí los dejamos durante otros 5 días a ver cómo van evolucionando bueno, pues han pasado ya 10 días como veis bueno, he tenido que cambiar el agua porque he tenido también un percance justo minutos antes de cambiarlo así que no he podido reutilizarlo pero bueno, como siempre esta es la segunda línea como veis tenemos aquí ya unos cuantos brotejitos que han empezado a echar a tirar para adelante y lo mejor del caso pues es que tenemos bueno, he cogido quizás el mejor de todos pero tampoco hay mucha diferencia entre unos y otros ahí lo tenéis ya con todas esas raícillas que ha ido echando y bueno, pues lo vamos a dejar 5 días más aquí en agua para que terminen todas de de tirar raíces y tras eso pues ya procederemos a ponerlo en bandeja semillero para poder irlo llevando a cabo adelante sin ninguna clase de percance y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaistas Pucelanos en el cual vamos a terminar con todo este vídeo que llevamos del esquejado de los sauces en este caso que era un sauce blanco o sal y sal como veis aquí tenemos ya un montón de brotecitos no sé si se verá mejor ahí seguramente un montón de brotecitos bueno, hay algunas ramas que apenas han empezado a brotar pero que sí que están empezando a echar alguna que otra raíz así que lo mantendremos vamos, los trasplantaremos también para ver si quieren tirar o no como veis la mayoría pues ya tienen unas raíces sumamente definidas incluso con raíces secundarias y como vais a ver esto encaja perfectamente dentro de nuestra estructura de alveolo bueno, vamos a intentar coger otro que no tenga mucho brote como veis por ejemplo este que no tenía mucho brote también ha echado rama ha empezado a hacer ramificaciones así que están de maravilla para ponerlos cuál es el motivo de este que cogimos antes de que no tenga todavía nada de nada de raíces pues que me encontré el parito suelto por ahí y he decidido probar suerte teniéndolo aquí durante un par de días a ver si todavía ha tirado y bueno, la verdad es que a pesar de haber estado sin humedad ha conseguido ir tirando probablemente de las reservas pero bueno, vamos a atentar a la suerte ya que parece que los puntitos blancos que se convertieran en raíces están saliendo sin problemas y vamos a trasplantarlos aquí en nuestra bandejita forestal lo primero de todo, como siempre, preparar el cartelito en este caso vamos a poner en este caso vamos a poner sauce blanco y vamos a poner aquí el 2 este para recordar que a partir de aquí empieza el sauce vale, no es fácil confundir una wisteria con un sauce pero según vayamos metiendo aquí plantitas pues al final se puede volver algo bastante caótico bueno, antes de nada tengo aquí lo de una wisteria pero habrá que preparar bastante más sustrato para el caso del sauce que son unos cuantos puntones más los que vamos a poner un puñado de sustrato por unos 3 o 4 de arena ahora vamos a probar con 3 a ver que tal queda esto bueno, deciros que la arena vale tanto la arena de río como, bueno, en mi caso por ejemplo he utilizado arena de obra de ahí que tenga algunas piedrecitas y que manche bastante más pero vamos, lo que es para nuestra mezcla que como veis, pues así se queda bastante esponjoso con bastante arena por medio impidiendo que se comparte tanto con el paso del tiempo pues lo tendríamos más que de sobra bueno, vamos a ir rellenándolos un poco más o menos con un centímetro tiene cada uno por ahí abajo y con ello, pues bueno bueno, y diréis, ¿cuántos tienes? pues creo recordar que tenía unos 9 o sea que llevamos 4 y 5, 9 y diréis, ¿cuántos tienes? pero bueno, vamos a dejarlo así de momento, a ver bueno, pues nada, vamos cogiendo palito a palito este como veis tampoco es que haya amedrado mucho pero sí que tiene por ahí alguna que otra raicilla así que así tal cual se va a ir para el fondo y nosotros nos vamos a encargar de que esas raíces queden perfectamente cubiertas pues ahí ya tenemos uno que bueno, como lo veis tampoco ha echado ningún tipo de brote eso no es mala señal siempre y cuando haya salido esas raícillas que se veían por ahí bueno, pues aquí tenemos otro con unas raíces algo más prominentes pero bueno, tampoco especialmente que vamos a meter por aquí adentro y mientras sujetamos con mano izquierda que es la mala con la derecha podemos ir echando nuestro sustrato dentro del alveolo y con ello asegurarnos de que quede bien plantadito nuestro esqueje bueno, pues vamos con el siguiente vale, este es el que dijimos que íbamos a dejar para el final que es el que menos probabilidades tenía porque llevo muy poquitos días y se ha pasado muchos días sin sin estar en el agua y nada, pues como veis ahí en este caso un pequeño brote por aquí solamente de momento porque vamos, luego acabarán echando brotes por muchos otros lugares metemos por aquí adentro este se me queda ahí tieso ya de por sí así que vamos allá con esto bueno, muchísimo cuidado al manejarlo sobre todo por el tema de las de aquellos que tengan raíces muy superficiales porque nos las podríamos cargar al aplastar el sustrato en este caso pues como veis han salido bastante bajas así que tampoco hay mayor problema porque en ningún momento les voy a hacer ninguna clase de ninguna clase de mal bueno, en este caso pues tenemos aquí un pequeño problema nos han salido dos raíces por aquí abajo y a mayores nos ha salido otra aquí arriba junto a un brote de los que están saliendo si os fijáis al ponerlo aquí ese brote va a desaparecer así que tenemos dos opciones lo dejamos tentando a la suerte o bien quitamos el brote puesto que ya tenemos brotes por ahí arriba y lo plantamos aquí como veis mis manos ya no cogen tanto sustrato no es porque me haya vuelto más vago sino porque me estoy quedando sin él así que me va a llegar justito para este esqueje y habrá que hacer un poquito más de mezcla ahora para seguir metiendo esquejes por ahí bueno, pues lo dicho, vamos a preparar un poquito más muñado de sustrato y bueno, tampoco es que tenga muchísima, muchísima arena así que vamos a echarla toda ahí si vemos que tanto continuaremos con con pómice o con akadama o alguna de esas que nos permita mantener la ideación correcta de nuestro sustrato de nuestro sustrato sin que llegue a apelmazarse toda esta tierra que como os digo pues sí, ahora parece muy esponjosa muy poco densa pero con el paso de los días la verdad es que se vuelve sumamente rígida impidiendo incluso que entre el agua dentro de lo que es la planta bueno, pues por aquí vamos con una de las más hermosotas que tenemos que tiene tanto un brote por aquí abajo como estos dos de aquí y que nos va a costar horrores meter en este agujerito sin partir ninguna de las raíces ahí vale vamos a ir echando tierra por ahí adentro vamos a ir echando tierra por ahí adentro bueno, pues así ya tenemos este primero plantado me estoy dando cuenta ahora que estoy viendo las hojas del agua histeria que me parece que tienen algún tipo de hongo así que habrá que ponerle un tratamiento fungicida bueno, ya lo investigaré y os lo pongo en otro vídeo porque vamos, si no me voy a liar demasiado ahora con esto bueno, por aquí tenemos otro bien hermosote con todas las raíces además hacia abajo lo cual es maravilloso se queda ahí bastante bien plantado bueno, esto de hacerlo para que lo veáis realmente complica bastante las cosas bueno, pues ya estamos acabando con los esquejes aquí tenemos otro animalito que ahí lo tenéis, que ha echado raíces por mil sitios tiene un montón de brotes y a ver cómo hacemos para que todas estas raíces entren por ahí adentro sin partir ninguna y a la vez asegurarnos de que quede bien cubierto que bueno, ya os digo que la mayoría de las raíces pues quedarán cubiertas hay algunas que probablemente no porque por más que queramos estas raíces nos han salido un pelín superficiales en este sauce en concreto vamos a terminar de rellenarlo un poco así con esto que quede medianamente mullido y vamos con este último que sí que tenía raíces vamos a ver vamos a ver si se quiere meter bien y si no pues también porque se va a quedar quedando ahí adentro pues otro poquito por ahí lo empezamos un poquitín vale y volcamos otro poco por aquí para que quede así muy listo y lo dicho pues este aunque no tenga todavía raíces así se ven por ahí algunos puntitos blancos y algún que otro brote verde que está saliendo aunque la parte de aquí arriba lo más probable es que esté muerta como así es que como veis no nos sale verde en absoluto es totalmente amarillo hasta aquí que es justo donde está el el término del verde pues vamos a atentar a la suerte y lo vamos a poner por aquí adentro a ver que si lo de la guisteria se nos va mal asunto y vamos a rellenar esto con otro poquitín creo que hemos aprovechado al máximo el sustrato y no sé yo si nos va a llegar justo o nos sobrará como mucho un pelín pero bueno pues así tal cual queda lo vamos a dejar y así ya tenemos aquí nuestra colección de guisterias y aquí nuestros sauces si la etiqueta que si no mal asunto que nos perdemos rápidamente bueno para no perderme tampoco en esto vamos a poner vamos, tampoco es plan de escatimar en etiquetas otro que pongas a buce blanco y vamos a ponerle también el 2 para que sepamos que es de la misma tirada que no es una tirada distinta y bueno pues con esto ya lo tenemos listo ahora nos faltaría regar y esperar a que sigan creciendo así pues con esto nos despedimos esperando poder mostraros unos preciosos sauces de aquí a un a unas pocas semanas y sin más agradeceros vuestra confianza no os olvidéis de darle al me gusta y de compartir el vídeo con todos vuestros amigos y aficionados a este mundo de la jardinería y el bonsai y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego 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 hasta luego